Sí, la verdad, sí, las noticias no son buenas porque, bueno, ya se había empezado a trabajar, primeramente fue por, ya sabían, por la inclemencia del tiempo y ahora que ya venía mejorando, el fin de semana pasada se subieron para sacar el techo, el techo se sacó igual, se sacó todo el techo pero ellos no se encontraban seguros porque era como que se les movían las paredes y sí, la verdad, la casa hay que voltearla toda. Eso ya con un dictamen, digamos, desde los arquitectos municipales, ¿no? Sí, sí, vino la arquitecta de la municipalidad de vuelta, yo volví a hablar con Laura para que si me la mandara, vino ella el miércoles, vino con el señor Gómez y sí, hay que voltear todas las paredes. Ella no pensaba, dijo, en ese momento que como eran paredes de 30, que eran muy asentadas así como estaban, pero los bomberos nosotros nos habían dicho que las paredes seguramente no iban a servir, pero bueno. Intentaron hasta último momento de salvar la estructura. Bueno, y ahora estábamos con esa noticia, no estábamos muy contentos porque yo decía, al tener todo, incluso yo quería llamarlos a ustedes para hacer la nota, pero bueno, estoy con un estado gripal que no podía salir así, igualmente hoy estoy jodida. Pero es para hacerle saber a la gente que todavía hay... Hay que hacer la casa de nuevo. Sí, hay que hacer la casa de nuevo, pero las que tienen las donaciones, porque hay gente, como sea de las mesas, las sillas, lo tienen ellos en su casa, que si lo pueden seguir guardando, que lo sigan guardando porque yo no los puedo... Claro, va a llevar más tiempo hasta que se construya nuevamente la casa. Claro, va a llevar más tiempo y ahora, bueno, por lo que me dijo la arquiteta, le van a seguir dando lo mismo. No saben, nosotros creemos que los ladrillos van a servir, pero no sé cuántos van a salir enteros. Claro. Ese es el tema. Claro. Y incluso dijo, y yo de eso no sé nada, pero Laura me había comentado, ya cuando yo le dije del tema que había de la casa, que se movían las paredes, ella me dijo, y pero se le va a dar a lo mejor lo que se le había dicho. Bueno, no sé, eso después... Ahora la situación es otra, claro. La situación es otra, porque ahora nos encontramos con que la casa hay que voltearla toda. Si nos hubieran dicho de primer momento, cuando vino por primera vez la arquiteta, que las paredes no servían, bueno, en las dos veces que yo hice la nota hubiera sido distinto, pero ahora es como que nosotros también, yo me siento mal, ¿no es cierto? Porque la que estoy poniendo la cara en todo soy yo, más allá de que ellos me ayuden con las chapas, con los tirantes, con el cemento, ahora va a ser todo más, creo, que más restringido. Y si no se tendré que esperar, yo voy a hablar con esta chica porque ella había mandado una nota catástrofe a La Plata, la asistente social, esperaremos si nos manda algo catástrofe, no sé cómo... ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? Claro, los pasos a seguir. Esta gente pobre, ella me dice, Nancy, demasiado lo que vos estás haciendo, pero yo también me siento mal, yo me pongo del lado de ellos, ¿no? Porque a mí me pasó, entonces, bueno, es feo estar. A mí también, cuando en ese tiempo se me incendió la casa que vino el arquitecto de la municipalidad, me dijo que el techo me servía. Yo quisiera que ustedes vieran adentro, a mí el techo de losa, se me va cayendo de a pedazo. De a pedazo, claro. No es que, como es, es todo muy seguro. Sí, cuando hay un incendio de esa naturaleza, toda la estructura, digamos, queda dañada sin duda.